¡Yume no chikara o hime shikaiyo! ¡Hine no chakau, waru no maje ni shimen se! ¡Déééééé! ¡Yabás tome! ¡Kuraito, pang! seguirlo como es que pueden enviármelo a mi país sin importar dónde se encuentren y de una forma súper rápida así que hoy les quiero recomendar zenmarket.jp ese es el lugar donde compré unos productos muy lindos de sakura recientemente el primero de ellos es el báculo de los sueños el último báculo que tiene sakura para capturar a las clear card y como ven el empaque está en perfectas condiciones porque me llegó muy bien sellado así que vamos a abrirlo juntos primero estoy retirando las cintas y dentro del empaque van a encontrar también mucha seguridad para que el ítem se mantenga en excelentes condiciones ahora que ya lo tengo fuera vamos a sacar las otras cintas que tienen en la parte de atrás para que puedan ver cómo funciona este báculo es muy similar al báculo de la estrella y el báculo de las cartas glow que takara tommy tiene desde hace algunos años el diseño se respeta por completo no solamente los colores sino también la textura que tiene cada uno de los elementos que forman parte del báculo como ven las alitas tienen el mismo diseño también y bueno el color dorado que ven alrededor de ese báculo y también la esfera de color rojo que acompaña a este pequeño parlante y a este botoncito por donde vamos a poder activar el báculo este báculo no es como cualquier otro les va a ayudar a convertirse en un verdadero card captor ustedes tienen que incluir pilas y van a escuchar los diálogos más hermosos que tiene la serie así que escuchemos algunos de ellos soy toda una card captor y también incluyen algunas cartas clear son cinco cartas con las que va a venir este báculo si desean las otras cartas también están disponibles por takara tommy y obviamente la van a encontrar en cmarket.jp la primera carta es gay luego está aqua si flight y reflect y es así como funciona el báculo a aqua si ¡Gracias! Entonces cada carta tiene dos formas de lectura, la primera es por el nombre y la segunda es por la frase con la que Sakura selló la carta o la utilizó en algún momento durante la serie. Y también tenemos otras frases célebres de Sakurita en Clear Card. Cada carta tiene un chip lo que permite al báculo reconocerla, esto es mucha tecnología, Takara Tomy es como la Daidoji Corporation de nuestro mundo. Y bueno, otro producto de Takara Tomy que deseaba con el alma era el display del juego de cartas oficial de Sakura Clear Card. Ya le mostré en un video anterior el set de Sakura, también tengo el de Shaoran, pero este display que compré en ZenMarket.jp tiene 20 sobres y estaba muy emocionada por saber qué cartas vendría. Lo grabé, pero dura como 20 minutos, así que les voy a hacer un resumen. ¡Ahora! Vamos por el segundo. Quería destrozar el sobre tanto, pero ya que insiste. Esta vez nos está tocado a Kijo, Sakura, Eriol, Sakura Record. ¡Oh! Y la fobio es otra SP, otra carta especial, en este caso de Sakura. Se lo piensan. ¡Otra Shaoran! Esta es Foy y esta, bueno, es carta normal, impresión normal. Obviamente voy a elegir la Foy. Es la primera carta que tengo estilo manga. Y bueno, ya se imaginan los gritos que di al abrir cada sobre. Me tocaron cartas especiales de Shaoran, cartas personaje. Y entre las cartas más poderosas están la de Kaito de 260 puntos, una de Sakurita y otra de Kero de 250. No me llegó a tocar la de Yue, que es la que tiene 300 puntos y es el número más alto, pero me divertí muchísimo abriendo los boosters. Cada deck tiene 23 cartas y ya estoy listísima para enfrentarlos. Y si vieron el video anterior, ya saben todos cómo jugar. Así que no hay excusas, vayan corriéndose en Market.jp para comprar su deck. Y para hacerlo más interesante, los voy a retar nuevamente porque, atentos, si este video llega a 10.000 reproducciones en una semana, 7 días, estoy dispuesta a sortear entre todos los que dejen comentarios aquí un deck completo de 23 cartas, con algunas cartas de las más bonitas, de esas que brillan, que ustedes mismos van a poder elegir. Así como lo escucharon, es una apuesta, así que compartan mucho este video. Y ahora sí, si quieren comprar estos o cualquier otro producto oficial de Sakura, y en realidad cualquier otro producto de Japón, discos, ropa merchandising, de otros animes, cualquier cosa que se les ocurra, entonces les voy a contar más sobre senmarket.jp. Pero les advierto que se van a volver adictos porque les parecerá un sueño, pero esta página les permite comprar en Japón como si estuvieran en Akihabara, sin moverte de su casa. Solo tienen que crear una cuenta con su correo electrónico y una clave, y solamente hasta allí ya tienen 300 yenes de regalo para comenzar su compra. Por ejemplo, escriben una palabra en el buscador como Carcaptor Sakura, en español, en inglés, japonés, como quieran. Luego eligen la tienda que puede ser Amazon, Rakuten, o pueden usar las subastas de Yahoo, o cualquier otra tienda. Aquí van a encontrar el Bakulok, verán su precio, 60 dólares, y luego van a encontrar el equivalente a yenes. Y también pueden añadirlo a favoritos para guardar estos productos que les vaya interesando. Lo mismo en el caso del display de cartas, añaden al carrito cada producto que quieran comprar. Y al lado también puedes hacer el cálculo de cuánto costará el shipping, eligiendo la modalidad de envío y colocando el peso aproximado que tienen cada producto. Y a continuación debes pagar. Esta página es 100% segura para las transacciones. Primero debes cargar saldo a tu monedero usando la tarjeta de crédito, cuenta Paypal, o cualquier otro método de pago. Ya tenías 300 yenes, recuerda, así que solo tienes que añadir lo restante. No importa si tu cuenta no es japonesa, eso es lo de menos, porque cualquier cuenta bancaria, así está en soles, dólares, pesos, se va a convertir en yenes y se va a cargar al monedero. Luego se va a verificar el pago en pocos minutos y se enmarca y realizará la compra de tus productos. Yo esperé dos días para que lleguen los productos al almacén. Primero llegó el display, luego llegó el báculo que se demoró un poquito más, pero fueron dos días máximo y eso que con la diferencia de horarios y todo. Así que pueden verificar en la página web si ya recibieron el producto y si deseas puedes también pedir fotografías con una comisión para que las recibas y verifiques que todo esté bien. Incluso puedes chequear todo este proceso desde el teléfono móvil, porque la página web funciona perfecto en ambas plataformas y apenas llegue al almacén de ZMarket en Japón, ustedes van a poder armar un paquete con los productos que quieren enviar y así les va a pedir su dirección y también el método de envío. El más rápido es EMS para que tu compra llegue en una semana, ese es el que elegí yo, pero ustedes pueden usar otro método más económico si así lo prefieren. En realidad es cuestión de esperar dos semanas más, depende de ustedes. Cuando te confirmen el presupuesto para el shipping de acuerdo al peso de tus productos, vas a pagar el envío y listo. Solo deberán esperar unos días más y van a tener esos productos tan soñados en sus manitos muy pronto, así de fácil. Y otra cosa genial es que si tienen alguna duda, pregunta, alguna consulta sobre el tema de las características del producto, la compatibilidad, etcétera, la pueden hacer en español y ZMarket la va a traducir al japonés y luego van a recibir una respuesta y la van a volver a traducir al español para que ustedes tengan la información completa. Para ellos no hay feriados, atienden los 365 días del año y ya saben que solo cobran 300 yenes de comisión por ir a la tienda, comprar el producto y enviártelo. Eso es como 3 dólares, menos de 3 dólares que por cierto ya te los dieron al inicio por crear tu cuenta, así que creo que están ahorrando un montón, espero que les haya servido y si tienen alguna duda recuerden que pueden dejarla aquí en los comentarios y recuerden el reto que les he propuesto. Y es así de fácil, no tienen que viajar a Japón porque ZMarket les va a resolver la vida y Shukokoro va a estar súper alegre y feliz. Así que espero que les haya gustado mucho este video, me divertí mucho grabándolo y comentándoles un poco más sobre cómo es que colecciono productos oficiales de Sakura. Muchas gracias por verlo, no se olviden de comprar siempre productos originales y de suscribirse en notacupress.pe ¿Qué pasa Teru? ¿Yo también eres un car, ¿capto? ¿Qué quieres? ¿Captaste tú? ¿Captaste tú? No, Teru.